Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Siguiendo con la secuencia de videos de crear un servidor de Mox, vamos en la siguiente parte. Vamos, ya creamos nuestro third party, ¿cierto? Una aplicacióncita Spring Boot. Es un servicio que básicamente nos va a devolver unos datos, los cuales van a ser consumidos por nuestra app, que consta en Backend, que es también otra API hecha con Spring, que se conecta a una base de datos para guardar un usuario. No estamos haciendo la parte del front. Solamente vamos a hacer la comunicación entre estas dos aplicaciones. Ya usamos Moquito para simular el third party cuando hacemos pruebas unitarias. Ahora bien, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir una prueba de integración para validar que nuestro Backend se está conectando a la base de datos y está guardando. Recuerden que anteriormente lo que hicimos fue moquear la base de datos. Es decir que... Déjenme usar este cosito. Chévere, ¿no? Entonces, habíamos moqueado la base de datos porque realmente no nos interesaba en ese momento validar que se guardaron los datos, sino que fuera llamado el guardado. Solamente eso. En ese momento no estamos validando que se guarde el dato. Solamente estamos validando la lógica de negocio que nosotros creamos para nuestra aplicación, que básicamente constaba de dos validaciones, las cuales eran evaluadas de la respuesta que se devolvía al third party. Para registrar a nuestro usuario en nuestra aplicación, necesitamos que el usuario esté vivo y sea un adulto. Entonces, escribimos una lógica, la cual toma como insumo la respuesta del third party. Pero hemos dicho que el third party en ese momento no estaba disponible o el API no había sido creada. Por lo tanto, hicimos uso de moques, usando moquito, para simular una respuesta del third party. Ahora lo que vamos a hacer es ya una prueba de integración donde nuestro backend va a llamar al third party. El third party le va a responder. Y posteriormente, el usuario que se envió a nuestra app va a ser persistido en la base de datos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso. Aquí tenemos nuestra aplicación demo, ¿cierto? Aquí ya tenemos nuestras pruebas unitarias. Y vamos a crear una que se llame Business Integration Test. Listo. Aquí vamos a anotar esto con Spring Boot Test. A ver, Spring Boot Test para que inicialice todo el contexto, todo el tema de Spring. Recuerden que ya casi necesitamos que la base de datos y todo el contexto de base de datos sea inicializado. Porque nos vamos a conectar a la base de datos. Ahora bien, ¿qué necesitamos para poder hacer todo el flujo de conexión con nuestro third party y nuestra base de datos? Pues tenemos que traernos el repositorio. El repositorio. En este caso sería User. User. Nos vamos a traer el User Repository. Vamos a traernos nuestro controlador. ¿Cierto? Que es el punto de entrada de nuestra app. Y ya. Creo que con esto es suficiente. Solamente traje el User Repository. Realmente aquí no es necesario. Pero solamente es para demostrar que el dato fue persistido. Solamente es eso. Arroba test. Aquí en este caso estoy usando el Jupyter. Para que lo tengan en cuenta. Si no, no les va a funcionar. Entonces vamos más o menos a hacer casi lo mismo que hicimos acá. En esta prueba. Acuérdense que aquí estoy trabajando con mocks. Entonces prácticamente me voy a copiar este código de la prueba unitaria. Hasta el nombre también estaría bueno. Acá. Listo. Hasta me copié la anotación. Listo. Entonces aquí ¿qué va a cambiar? Aquí ya no vamos a usar moquito. ¿Por qué? Pues porque sí vamos a conectarnos con el servicio real. Listo. Aquí tenemos que la persona mayor de edad. Pa, pa, pa. Y aquí. Aquí en teoría. Recuerden. Estamos. Si es mayor. Si es un adulto. Y cumple con las reglas. Él va a ser persistido en nuestra base de datos que está en memoria. Por lo tanto. Una vez persistido. Yo debería poder hacer una sesión. Donde valide. Que el usuario fue persistido. Entonces yo podría llamar el repository. Punto. Find by ID. Y aquí ¿cuál es el ID que estamos usando? Un, dos, tres. Bueno mentiras. Acá recuerden que para poderse registrar. Yo tendría que haber registrado un usuario en el third party que tenga este ID. ¿Cierto? Entonces no hay ninguno allá. El que sí existe es un usuario con ID uno. Entonces vamos a guardar ese. Si claramente lo quieren hacer con cualquier ID. Tienen primero que registrar un el third party para que funcione eso. Entonces ya en teoría yo podría llamar a este loco. Find by ID. Esto devuelve uno opcional. Hola gente. Solamente para recordarles que si les gusta este video. Por favor no olviden darle like y suscribirse al canal. Si disfrutan el contenido. No olviden activar la campana de notificaciones. Así YouTube las avisará cada vez que suba un nuevo video. Si quieren ir a invitar a un café. También hay un link en el cual lo pueden hacer. Digamos que tomar café me inspira para subir nuevos videos. Así que tenlo en cuenta. Pero si además ustedes quieren mejorar sus skills. Y llevar su carrera a un próximo nivel. No duden en contactarme para recibir trainings personalizados. Y asesorías. En la descripción van a encontrar un link en el cual me pueden contactar. Y vamos a hacer una sesión acá que se llame que está present. O sea que no está nulo. Listo. Es present con esto. Y le decimos que igual. Traemos el método estático de hankress. Igual to. Que eso sea igual a true. Listo. Shit. Dame un segundo. El de. Tin, 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 tin. Hankress. Acá. Y aquí también hankress. El estático de hankress. Y ya. Aquí en teoría. Lo que les digo. Él se va a conectar con el tier party. Ya es una prueba real de integración. Vamos a ejecutar esto. Y como les decía. Entre más suben las etapas. O los estrellas de prueba. Más tiempo van a tomar. ¿Por qué? Por ejemplo aquí. Si se dan cuenta. Él tiene que inicializar el contexto. La base de datos. Subirla. Entonces. Lo que les digo. Entre más pruebas hagamos a un nivel más bajo. Vamos a evitar hacer pruebas más arriba. Entonces. Y vamos a ahorrar mucho tiempo. Y el costo claramente va a disminuir. Si encontramos los bugs. En etapas más tempranas. Entonces acá. Ya toma su tiempo. Y falla. Entonces. ¿Qué pasó? Y claramente acá dice. Que connection refuse. Para poder hacer esto. Tenemos que tener nuestro servicio. Del tier party arriba. Entonces. Tenemos que subirlo. Entonces aquí. Esto es un claro ejemplo. De lo que sucede en ambientes de prueba. Voy a probar algo. Y imagínense que esto está por allá. Que eso pertenece a otra empresa. Y está bajo el servidor. Entonces por esa razón. No va a poder probar. Y lógica de negocio. Y ahí es donde vamos a ver. El tema de los mocks. Pero como les dijo. Y lo he dicho. Les he dicho en todos los videos. Lo que yo quiero demostrar es. Cómo es un proceso. Normal de desarrollo. Las diferentes. Problemas. Por los cuales tienen que surfear. Los desarrolladores. Las diferentes herramientas. Que tienen que usar. Para lo mismo. Para ser empáticos. Y entender los diferentes problemas. Y por qué no. Conociendo este tipo de cosas. A mí me parece que nosotros. Deberíamos poder ayudar. Desde esta etapa. A decirles. Muchachos. De pronto. Metamos más pruebas en este lado. O acá por ejemplo. A nivel de integración. Y acá. Hacer un poco más de pruebas. ¿Cierto? Sin necesidad de ir a stages más arriba. Y conociendo cómo funciona acá. Hasta. Poder hacer buenas prácticas. Algo acá. Que más adelante. También mi idea. Es mostrar ese tipo de cosas. Es tener buenas prácticas. A nivel de pruebas. Unitarias. Si se dan cuenta. Que hay mucha duplicidad de código. Y la idea es también. Poder aplicar patrones. Y por qué no. Si nosotros vemos. Ese tipo de problemas. A nivel de pruebas unitarias. Poder ayudar a los desarrolladores. Para que escriban código de calidad. Desde acá. Puedan reutilizar. Puedan reutilizar. No sé. Crear librerías. Para creación de usuarios. Donde centralicen la creación de los usuarios. Muchas cosas. Me sale un poco el tema. Pero. La idea mía es esa. Cómo mostrarles. Todo ese tipo de cosas. Todo el proceso de calidad. Que se puede ir aplicando. Desde etapas más tempranas. Entonces. Volviendo acá. Ya subí el app. El third party. Ahí está arriba. Lo que les decía. Acá solamente están registrados. El usuario con ID 1. ID 2. ID 3. Listo. Entonces. Ahora sí. Deberíamos poder ejecutar nuestra prueba. Porque el API está arriba. Del third party. Listo. Ahí como podemos ver. La prueba fue satisfactoria. Entonces. Diferentes problemas. Uno. Digamos que nosotros hicimos. En los ambientes. Cuando yo pruebo. En ambientes de prueba. Digamos que. Diferentes problemas que se pueden presentar. Es. Listo. Hay una comunicación acá. Pero a veces. No falla ni siquiera la integración. Digamos. De cómo responde. El servicio. Con el que estoy integrando. Sino que. En los diferentes ambientes. A veces se manejan temas de certificados. Llaves. Muchas cosas. Que lastimosamente. Se nos salen. Son como errores de contexto. O de ambiente. Que se salen un poco. Del contexto de la prueba. Por decirlo así. Entonces. Por eso. A veces. Es difícil encontrar. Ese tipo de errores. Con mocks. Los mocks son poderosos. Pero hay cosas que definitivamente. No vamos a poder encontrar. Por eso. Siempre se hace necesario. Hacer pruebas de integración. Con un ambiente real. Para poder encontrar. Los diferentes issues. A nivel de. Integración. Que es lo que normalmente sucede. Por lo tanto. Como les he dicho. No es. Que vamos a eliminar. Las pruebas de integración. Sino que vamos a facilitar. Hacer. Probar nuestra aplicación. Constantemente. Encontrar errores. Que podamos. Nosotros cometer. Dentro de nuestra lógica. De negocio. Listo. Que hay donde más. Se presenta. Entonces. Bueno. Yo creo que hasta acá. Llegamos con la parte. Código unitario. De aplicación. Ya. Aprendimos a manejar Moquito. Aprendimos a. Hacer pruebas unitarias. De integración. Entender un poco. El concepto. Entender. Los diferentes problemas. A los que se van a enfrentar. Los desarrolladores. Día a día. Cómo los solventan. Y claramente. Cómo nosotros. De alguna manera. Conociendo estas herramientas. Podemos intervenir. En procesos. Más tempranos. Para poderles. Ayudar a mejorar. Ya sea. La calidad. De escrituras de pruebas. Añadir más coverage. A nivel de pruebas unitarias. Con escenario. No necesariamente. Tenemos que escribir. Las pruebas unitarias. Pero. No estaría mal. Saber algo. Para poderlos. Ayudar a ellos. Con ese tipo de cosas. Poder ampliar la cobertura. Desde acá. Recuerden que. Estos son también. Pruebas automatizadas. Estos son pruebas unitarias. Automatizadas. No hay intervención. Son self checking. Es decir. Tienen su propia verificación. No necesitan intervención humana. Yo. Estoy viendo. De poder. Automatizar. Cualquier tipo de pruebas. En cualquier stage. Para mí. Eso sería un plus. De un ingeniero de automatización. De pruebas. Que puedan intervenir. Desde acá. Listo. Y como les digo. Siempre les he dicho. Es una opinión mía. Hay personas que. Estén de acuerdo. O no estén de acuerdo. Lo importante. Es que cada uno mire. Si eso les puede aportar. En su vida profesional. En sus skills. Y cómo. Pueden formar realmente. Un aspecto diferente. O moldear. Como. ¿Cómo decirlo? Como una diferente perspectiva. Acerca del automatizador de pruebas. Yo en este momento. Estoy trabajando. En formarme de esta manera. En formar a las personas. Con las que trabajo de esta manera. Para que puedan realmente. La empresa para la que trabajen. Puedan tener un beneficio. Mucho mayor. En la automatización de pruebas. Pueden tener un beneficio. Pueden tener un beneficio.